Lunes 28 de diciembre, están comenzando en este momento a llegar las primeras dosis de vacunas de Sputnik V que va a ser aplicada al equipo de salud fundamentalmente y también a agentes de la policía provincial que están trabajando arduamente en lo que es la prevención contra el coronavirus en territorio formoseño. Se trata de 1.700 dosis de la 3.400 en esta primera etapa que serán descargadas en este Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa. Recordemos que llegan a través de móviles de una empresa privada de correo que vienen acompañados por personal de la prefectura Formosa y de la policía de la provincia de Formosa. Las 1.700 dosis serán descargadas aquí en este departamento en freezers especiales adquiridos por la provincia de Formosa que son 9 en esta primera etapa y son otras 15 que están llegando a nuestro territorio las próximas horas. Y a partir de este martes comenzará a aplicarse especialmente al equipo de salud y al personal de seguridad de la provincia de Formosa que desde el inicio de la pandemia están abocados justamente a la tarea de atención a las personas que están con el COVID-19 y también en la prevención de aquellas personas en situación de riesgo. Estas primeras 1.700 dosis irán al personal total del Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita donde a la fecha permanecen internadas unas 28 personas. También las vacunas serán destinadas al personal de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad, todos de la capital y también al personal de salud del Hospital Cruz Felipe Arnedo de la ciudad de Clorinda de 5 centros de salud, al personal policial que cumple funciones en la segunda ciudad de importancia de la provincia y a todo personal, choferes y todos los que están vinculados al CIPEC que es el sistema integrado de emergencias y catástrofes de la provincia de Formosa. La provincia ha adquirido freezers especiales para resguardar justamente a estas vacunas que acaban de ingresar a nuestro territorio y que ya a partir de este martes van a ser aplicadas al personal de salud y de seguridad. Gracias por ver el video.